¡Líbero Versus! Hola Capitán, hola Goleador, Silvio Romero, un Independiente Debíamos este Libero Versus, bienvenido Hace varios días o tiempo que lo queríamos hacer, así que bueno, a meterle ahora con todo Estábamos muy internacionales, viste Di María en Francia Y acá, tenemos que ir a lo nuestro un poquito, ¿no? Sí, estábamos muy altos, muy altos, volvieron más terrenal, está bien Si no hubieras sido jugador, ¿habrías sido? Cantante no, un bailarín, un bailarín trucho ¿Cómo quedaste en Instituto? Nosotros teníamos un conocido del colegio que tenía un contacto en Begrano Le dice, bueno, el fin de semana hay una prueba, juega Begrano Instituto Y bueno, nosotros llegamos al estadio donde juega Begrano, el gigante de Alberti Entonces nosotros golpeamos la puesta de un vestuario Sí, sí, pasen, pasen Bueno, dice que empieza a venderlo y ahí repartimos la ropa Y bueno, mi viejo me empieza a cambiar y todo Y cuando empiezan a repartir la ropa, está la de Instituto Y mi viejo me dice, mirá, estamos acá ¿Nos equivocamos al vestuario? Sí, nos equivocamos al vestuario Quedamos, viste, que me tocó entrar al segundo tiempo, hacer dos goles Como que se dio todo y después, terminando el partido, le contamos a la gente No, mirá, nosotros no íbamos a probar a Begrano Bueno, dice, acá las puertas están abiertas, si quieren ¿En qué gastaste tu primer sueldo? Salíamos mucho, salíamos mucho Éramos buenos salidores ¿El compañero más fiestero que tuviste? Juan Chope No, no, mentira ¿Salidas esas eran bailes de la mona? Sí, sí Él era muy, sigue siendo muy monero ¿Cómo es ir a un baile de la mona siendo futbolista? Y ahí te cruzás con hincha de Begrano, de talleres, de instituto, de todo Así que puteada va, puteada viene Alguno que te dice que te quiere Otro desde cornudo, es un halago, viste Me ha defendido alguna que otra vez, Huancho, va al frente Como reja negra, como se dice ¿Qué hay de cierto que Huanchope una vez te tuvo que defender de la barra de instituto En la cancha de General Paz Junior? Ahí, ahí hubo Ahí hubo un encontronazo, sí Estuvimos todo el año casi primero Nos caímos al último Y nos quedaba la última chance que era ganar y jugar la promoción De local contra tiro federal que estaba descendido o algo así Era, no se jugaba nada Y perdimos 3 a 0 Nos pusieron una bomba de milagro, viste Nos querían matar y todo Después el tiempito jugaba Junior General Paz Junior Una final por ascender Estaba en el Federal B Lo que es hoy Federal B Y fuimos a verlo ¿Huanchope? Claro, va Huanchope por su lado Yo voy por mi lado Nos encontramos ahí en la cancha Y nos encontramos a toda la barra de instituto Se empezó a poner picante, picante Llegó un momento que me dicen los policías Niña, flaco, tenés que salir Y afuera te están esperando todos Así que salimos Y bueno, sí, pasó ¿Pasó piña? Sí, sí, pasó Salió un mano a mano ahí ¿Mano a mano tuyo con quién? Con un hincha ¿Qué fue lo más asqueroso que le tiraron a una cancha? Y la de los tucumanos son bravos San Martín y Tucumán Asqueroso, un meo Sí, más que eso En el vaso de coca Ahí se echó un meo y dale que va ¿Calentito estaba? Estaba calentito, sí Un ídolo de chico Y el Diego Tenés una foto tremenda De cuando vino al Libertadores de América Le dije que lo amaba Que era todo Después lo crucé Bueno, lo saludé Durante el partido Cuando terminó el partido En ese momento me preguntó también por Mateo ¿Cómo está tu hijo? Nada, viste Son esas cosas que Que uno la guarda En lo más profundo del alma El gol más importante de tu carrera El de Japón Que le dio el título 18 a Independiente Hacer un gol en un clásico Es... Es hermoso Ese partido se jugó sin gente Por eso Una canción que te hubiese gustado escuchar Después de tu gol Che Racing Pedí vino y copa no tenés Cuando era campeón del mundo Vos jugabas en la vez Che Racing Pero con tu brazo se va a olvidar Que ganarte los colores Cuando fuiste para ti Me metió un periodista Invitado ¿Qué pasó? Un caniche Guau, guau Pará, bolote, haciendo de nota A mí eso lo van a encontrar un perro Ahí vamos Andá, andá Un equipo en el que estuviste a punto de jugar Te puedo nombrar dos Boca y River River en el... Lo que... Se dice que estuve varias veces cerca Pero lo más cerca que creo que estuve Fue en el 2015 me parece Que ahí tuve la posibilidad de hablar con Marcelo Estabas en Jaguare, ¿no? ¿Vos querías ir? Sí, sí, yo quería ir ¿Es cuando llegó a Largo? Es cuando llegó a Largo Le fue mal Me quedó esa espina Y bueno, después lo de Boca Lo que pasó en medio de la pandemia Se dijo que ya eras jugador de Boca Que hablabas con Riquelme ¿Por qué no fuiste? Decisión personal Porque por ahí la salida no estaba tan clara Hablando de tu época en México Viste que son picantes ¿Qué fue lo más raro que te pasó en Chiapas? Pasa que no sé si... Son comprometedoras, ¿viste? La gente de Chiapas vivía también en Puebla Entonces yo llego a Puebla Y firmamos todos los papeles Y los contratos y demás Revisación y todo se hace en Puebla Como deciste, no sé En vez de ir a Jujuy Voy a Neuquén Y hacemos todo ahí Raro ya, ya raro Raro, raro Bueno, estoy unos días Y ya está Bueno, estaba todo cerrado, todo arreglado Nos vamos a Chiapas A avión privado Y la gente del club Le lleva a la gente de Chiapas No vamos a dar muchos datos Regalo, ¿viste? Le llevaba presente y todo Y uno de esos presentes Era un arma dorada Toda enfundada Toda de oro Así que viajamos con el regalo ahí Que nos recibía en Chiapas ¿Qué jugador, a pesar de lo que fumabas Te sorprendía lo que corría dentro de una cancha? Eh, pero lo mato No mato, no No, no, a ver No, sí ¿Ves de acá? Sí, sí Ahí nos vamos No, pero Julio no fuma Justo, eh Justo, justo Pero para justo Nos pegamos el pucho y apareció Julio Julio Le pregunté recién por un compañero Que le sorprendía por lo que fumaba Y apareciste vos Julio es terrible, ¿no? Te mete Debería cuidarse un poco más Siempre le decimos Pero bueno Eh, cabezón Una costumbre que te avergüence un poquito No, me pongo la remera adentro del calzaboncillo Bueno, si me pongo un buzo arriba Eh, para no tener la remera Eh, suelta La meta en vez adentro del pantalón Adentro del calzaboncillo No es sexy, me dice Me dice mi mujer que no es sexy ¿Vino, cerveza o Fernet? Fernet Y ahora me estoy haciendo un poco del vino ¿La primera borrachera de tu vida? No sé si la primera Pero hay una muy, muy importante En un cumpleaños de Mateo en México Con tequila No te puedo explicar que me faltaron Cien metros para llegar al baño Me dejé todo decorado Porque no llegué al baño Jugó Lanzini, Manu Lanzini Jugó, sí, jugó Manu Lanzini Con Brian Lancelotto Todos juntos ¿Qué superpoder te gustaría tener? El de volver el tiempo para atrás ¿Y qué harías? Mateo Haría otras cosas Y bueno Lo traería a Argentina Nace tu hijo Mateo en México Con complicaciones Y encima te toca jugar un partido Bueno, Mateo nace Se adelanta Casi de siete meses Y bueno Con todas las complicaciones Que contrajo eso Como si fuese una mala praxis Le produce Su falta de oxígeno Y todos los problemas Que hoy tiene En un hospital municipal Y bueno Estaba, digamos Estable Salgo con el equipo Cuando hago escala en DF Que prendo el teléfono Y qué sé yo Mi mujer me dice Volvete Porque Mateo Empeoró Bueno, al otro día Que era el día del partido El sábado Ahí como que Ya él estaba un poco mejor A penitas mejor Y me dice Bueno, mira El gobernador Tiene el avión disponible Por si querés ir a jugar Avión privado Llegué para la charla técnica ¿En serio? Sí, de justo Estaba Ricardo La golpe Que también me hizo La segunda Y nada Jugamos Dos goles Ganamos 3 a 2 ¿Qué es lo más duro Que te toca atravesar Con la enfermedad de tu hijo? No sé si para él No sé si para él Porque bueno Él nació con eso Y tuvo que meterle Desde el arranque Si no para uno Que por ahí Viste Tiene la ilusión Y que camine O que te dé un beso O que te diga papá O que te diga te amo O a la mamá Viste Que le juegue Entonces Afrontar todo eso Es una tarea De todos los días Porque son ilusiones Que uno Las tiene Pero cada vez Un poco más lejana Y ve la realidad Y bueno Ve que Que bueno Que por ahí Te llena el alma O te da cariño Desde otro lugar Que también es muy Muy válido Y también es hermoso Lo que había logrado Lo va perdiendo Muy rápidamente Que se yo De repente Él te decía O se comunicaba Por medio de una tablet Que quería esto Que no quería Que sí Que no Y todas esas cosas Que lo va perdiendo A uno le duele Porque él Hace mucho esfuerzo Como para Como para tratar De darte un mimo De darte una sonrisa Y que de repente Lo vaya perdiendo Es duro Es frustrante Pero bueno Ahí al otro día Mateo te sigue sorprendiendo Por eso que la frase Te dice O te digo que Que él nos enseña A nosotros Porque al otro día Otra vez Con la misma energía Con la misma alegría Con la misma pila El otro día en Twitter Expresaste tu enojo Con la obra social Hay mucha burocracia Y hay Hay mucho Hay poca Poca información Y poco de sentido común También Entonces Todo ese Todo ese tema Que es muy desgastante Porque son todos los días O sea Su patología Lamentablemente La va a tener De por vida Y por decirte Un ejemplo La historia clínica Hay que presentarla Cada cuatro o cinco meses Cada seis meses Como si de acá seis meses Mateo se cura Y viene a jugar acá conmigo No, no va a pasar Entonces todas esas cosas Van desgastando Y va Y va haciendo que Que bueno Que todo se va a cuesta de arriba ¿Primer auto? 147 Creo que era un modelo 86 Color rojo ¿Un consejo en tu carrera? Consejo Que no consumas las redes sociales Hoy le digo a los chicos Actualmente ¿Quién es el mejor jugador Del fútbol argentino? Y creo que Silvio Romero No, no mentira No, Julián Álvarez Julián Álvarez Está en un nivel Muy bueno ¿La mujer más linda del país? ¿Es? ¿No vale elegir a mi mujer? No Mi mamá tampoco Me parece linda Sabrina Roja Por decirte Muy linda mujer Si tengo que Que ir fuerte al medio Me quedo Me quedo con mi mujer Tiene más carisma Posición preferida en la cama Cuatrochi mochi Así decía un compañero Diego Nagaya Cuatrochi mochi En cuatro ¿Marianero de noche? De noche Silvio Romero ¿Le tiene miedo a...? No, yo siempre voy con Mateo ¿Viste? Si bien tengo Benjamín Que es un sol Y que también Me da una Una fortaleza muy grande Por ahí los miedos Son referidos a A Mateo Que Por ahí la esté pasando mal Y no sepa cómo decirlo Silvio Sequiel Romero ¿Es...? Papá de Benjamín De Mateo Que ama mucho a su mujer Y bueno Muy familiero Hermosa nota Muy linda Muy buena Así que Nada, gracias El capitán Muchos cinchas están del otro lado Sin duda Es el club más importante Que me ha tocado estar Bien agradecerle por ahí En los momentos No tan buenos Que A la gente que nos apoyó Saludalo A la gente del rojo Un abrazo Un abrazo Teema Un abrazo Gracias por ver el video.